¡Hola chicos y chicas del canal de YouTube! ¡Yo sé lo que es una aventura! El día de ahora estamos en el Ciguatehuacán Chicos, hoy nos encontramos en el Ciguatehuacán Estamos en la piscina que está más honda, pero ahorita se está llenando Y pues ahí está un gran tobogán Es amarillo con rojo, lo rojo está adentro y lo rojo está afuera Y pues chicos, ahí está la piscina para niños que es muy poquita, pero no está llena Pues vamos a jugar en la piscina, afuera traer la pelota chicos y jugamos ¡Chicos! ¡Ya vamos a traer la pelota si tiene pausa! ¡Jugar! I swear-tú Sorry Wección ¿Vamos a traer la pelota que se retete? ¡Jugar! ¡Aahora! ¡Jugar! ¡Jugar!춰! ¡PAja! ¡Aahora! Oh prepar segurança! ¡Jugar! ¡Aahora! Para las alas, las alas. Para las alas. Para las alas. Ahí va. Las alas, las alas. Ya veis, hacemos una carrera. ¿De qué? De bajos al agua. De nadarnos al agua. ¡Déjame! ¡Qué bien! ¡Apurate! 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 ¡Aa, aa, aa! ¡Va! ¡Aa, haga una actitud! ¡Tengo ganas de eso! ¡Bárbito, ya les voy a las alas. ¡Venga, vamos! ¡Aa la una! ¡Aa la dos ya hasta! ¡Gané, chicos! Y quedó en segundo lugar, mi prima. ¡Gané, chicos! ¿Puedo? ¡Ven, la colota! ¡Ayuda! ¡Ven, la colota! Chicos, tengan cuidado cuando anden en las piscinas. Y si no andan con un adulto, pues no anden en piscinas hondas, chicos. Chicos, hoy estamos en esta piscina, siempre ubicada en el cigote huacán, en el departamento de Santa Ana. Pues, chicos, acompáñennos. ¡Esta es una piscina mixta! Pueden estar primero por el rojo. ¡A la una! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Hoy, chicos! ¡Aquí estoy! ¡Voy a subir por aquí, tal vez se puede. ¡Ay, lo logré! ¡Hoy, lo logré estar primero por el marido! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Uh! ¡Hoy! ¡Hoy me voy a tirar desde aquí! ¡Hoy a subir, chicos! ¡Para aquí! ¡Pero me voy a poner la frente de goceo! chico ahi esta voy a tener chico la ladra chicos Ahorita estamos en el cigote guacán, ahorita vamos chicos para esa piscina, esa piscina es para niños chiquitos donde puede disfrutar con su familia, amigos y amigas Y el cigote guacán significa lugar de mujeres bellas Ahí se lo presentamos Chicos acompáñenos a ver A ver. Mira si haces tus huellas. Muera? No, 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 no porque tengo llenas. A ver, mira. Yo creo que hay mas huellas en la Nicol. Yo creo que lo dejo todas las cantitas. Bueno chicos ya estamos Me voy a levantar Estamos por el lado del agua Se me ha dado como algo hondo No me voy a levantar Chicos niños me voy a desgrar de ese toque Se me ha dado un canto Ahorita estamos en la zona Donde los niños pueden disfrutar Para jugar a los volubrios Chicos acompañemos para que ustedes vean No, de este lado Como soy yo Vamos a los volubrios Vamos chicos vengan Vamos a los volubrios Vamos chicos vengan WOOOOO 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 ¡Está super chido! WOOOOO 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 Miren chicos Es un lago pero super hondo Con basura La gente no cuida donde van las basuras Si miren chicos hasta trapos han dejado allá Hasta camisas rojas Vamos a este juego Si no se tiene Chicos Miren este otro juego Creo que se usa asi Como me dicen lo mismo Tiene que usar con fuerza Hay que usar mucha fuerza Hay que usar mucha fuerza Bueno chicos miren Aquí esta el área de las lositas Para que ustedes puedan venir a disfrutar Y a comer chicos Chicos Aquí hay mas juego Venga Vamos chicos Se parecen a los de El kibu Yo creo que son los mismos Para que los chiquitos Si no mas chiquitos Miren ya justamente como se ve Todos los chicos ya llenaron las esquinas Y después Y después vean Para que ustedes puedan observar Que pasa Miren 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 ¡Vamos allá, Luis! ¡Al barco! ¡Miren! ¡Allá hay un barco! ¡Vamos allá, Luis! ¡Te voy a deshidratar ya! ¡Hola! ¡Apúrate! ¡Ala! ¡Una! ¡Ala! 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 ¡Ala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!